Estamos aceptando que nos arreglen la pista y todo lo demás, eso es bueno porque hace crecimiento a la ciudad. Pero si hablamos de los árboles, los troncos o lo que hayan plantado ahí, no es nada bueno porque son plantas que con el tiempo van a ir creciendo, y se va a llenar de gusanos, eso llama roedores. Entonces en esa zona de San Antonio y San Juan y gran parte de donde han puesto esas plantas, se va a llenar de roedores. Ese tronco que han puesto es para poner en las orillas de las chacras, donde la gente no está circulando constantemente. En ese lugar hay muchos niños, en todos los lugares hay muchos niños. Entonces ponte que esa planta va a crecer si es que crecerá porque en la chacra que vayan a mi chacra nosotros se la regalamos. Esa planta te cuesta 50, 60 céntimos. El arbolito que hemos plantado en todo nuestro sector nos lo cobran a 5 soles y en dos partes. ¿Me entiendes? Entonces preferimos comprar un árbol más bonito, ponerlo en nuestras fachadas, en nuestras casas, a tener pues un tronco que nos va a llenar de hormigas, nos va a llenar de roedores y encima se va a ensuciar las calles porque esas plantas cuando se secan botan hojas secas y se desparraman. Es por eso que ustedes, los vecinos, han decidido retirar estos árboles. Claro, claro. Todo el barrio, todo ese sector de San Juan, de San Antonio, de Buenos Aires, estamos cambiando ese sitio porque en realidad no sé de quién es la idea de poner ese tronco porque árbol contra la naturaleza es, pero no es a favor de la naturaleza. No tiene nada que ver con lo que se está diciendo ornamental y todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿Ustedes algún documento han tratado de hablar o dialogar en todo caso con las autoridades? Mira, yo te digo que cada vez que yo vengo de Lima y llego a mi casa siempre los encuentro a mis vecinos arreglando todo y no me queda otra que también arreglar las fachadas donde yo vivo. Entonces, ya eso es de la directiva, de los mismos dueños de las casas y todo lo demás.